Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a presentaros una noticia que no tiene nada que ver con las criptomonedas que tocamos normalmente. Y es que el día de hoy Terra Classic ha estado pidiendo algo a lo que viene siendo el equipo de Binance y a ver si les hacen caso. Antes de continuar con el vídeo, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Y es que estamos intentando traer una nueva serie de vídeos en los cuales los vídeos no van a durar tanto como antiguamente para que de esta forma podamos llegar a traer muchas más noticias al canal. Lógicamente haciendo esto, cada uno de los vídeos tiene muchísimas menos visitas que antes, pero me parece algo más entretenido. Ya que la persona que quiera ver algo acerca de Terra Classic, la persona que quiera ver algo de Bitcoin, la persona que quiera ver algo de XRP, va a tener contenido en el canal. Y no se va a tener que simplemente comer vídeos de cada día la misma criptomoneda. Quiero variar un poco más, pese a que sé que esto me va a afectar en visitas. Y esto, lógicamente, a momento de ahora ya ha llegado a ocurrir. Fijaros que hace tan solo unos días atrás, cuando hacíamos un par de vídeos al día, teníamos miles de visitas en los vídeos. Y a momento de ahora, los vídeos, pues lógicamente, han acabado descendiendo un montón. Pero la verdad es que me siento mucho mejor con el canal y esto es lo que vamos a seguir haciendo. Terra Classic quiere que Binance queme el 50% de las tarifas de USTC en medio de un ambicioso plan de RPG. Como vemos por aquí, nos explican todo esto. Desde el infame colapso de Terra en mayo de 2022, que hace ya más de año y medio, desde el cual al momento muchísima gente llegó a perderlo absolutamente todo, los miembros de la comunidad han estado buscando constantes maneras y demás para simplemente intentar revivir cada uno de los tokens de este proyecto. Tanto con la Stivelcoin como con la criptomoneda de Luna. Y en este caso, todo era bastante complicado. Han habido muchas propuestas y todas vienen con el tema de eliminar tokens o con el tema de intentar buscar a diferentes personas que vuelvan a retomar todo lo que es el proyecto. Y esto, lógicamente, es muy complicado. Como vemos por aquí, una de las propuestas, la 11.785, que ya veis que a día de hoy hay muchísimas propuestas enviadas por todos los usuarios y que todo el mundo lo que quiere es intentar hacer que la criptomoneda, lógicamente, vuelva. Ya sea porque eres un inversor de que has comprado a día de hoy y quieres que la cripto tira lo más alto para hacerte multimillonario, como si eres un inversor de antes. Un inversor que realmente lo perdió todo y que a día de hoy sigue con esa esperanza de volver a recuperar todo ello. Pues bien, esperan implementar nuevas medidas para ayudar a la moneda de la stablecoin y extremadamente desvinculada a recuperar la paridad con el dólar estadounidense. En pocas palabras, la propuesta espera obligar al principal intercambio de criptomonedas Binance a quemar el 50% de todas las transacciones. Recordemos que la stablecoin básicamente tendría que tener un precio muy similar a lo que vendría siendo el dólar. Ya a momento de ahora, esta criptomoneda, fijaros en qué precio está. En tan solo un céntimo. Así que intentar básicamente llegar a recuperarla puede ser algo imposible o al menos muy pero que muy difícil. Como vemos por aquí, nos dicen. En este caso, hay que recordar que Binance ya está quemando el 50% de la tarifa comercial mensual que acumula los tokens de Luna Classic. Y en este caso, lo que se le está llegando a pedir es que vuelva a estar haciendo lo mismo con lo que viene siendo el otro proyecto criptográfico que sería la stablecoin. Como vemos por aquí, la propuesta 11.785 sostiene que hacer que el intercambio de cifrado más grande del mundo queme una parte del suministro de la USTC ayudaría en la campaña para volver a vincular la moneda estable con lo que viene siendo el dólar. De esta forma, cada vez tendríamos muchísimos menos tokens en circulación y esto ayudaría a que el token vuelva otra vez a subir de precio ya que llega a tener un rango similar a lo que se le espera tener ya que a momento de ahora, como veis, hemos caído en más de un 99% del precio y realmente es una ruina. Tal medida, también, como veis, probablemente alentaría a otras bolsas a hacer lo mismo es decir, a otros competidores, a otros exchanges a intentar replicar lo mismo que está haciendo Binance para que no le acabe quitando usuarios para que no le acabe quitando inversores y diferentes otras historias. Entonces, entre todos ellos, podríamos llegar a tener algo sostenible en el cual, pues, cada vez se vayan eliminando más tokens y sea un poco más sencillo el hecho de llegar hasta este punto. Hay que decir que realmente, por mucho de que tengamos esta misma propuesta y quieran limitar y, básicamente, eliminar toda esta cantidad de tokens va a ser muy difícil que solo con eso consigamos llegar a subir de precio. Pero, ojo, al menos están empezando ya a intentar ayudar a todo lo que viene siendo la cripto e intentar mejorar todo esto de una forma, pues, bueno, de la forma más sencilla posible. También, como veis, hay otra propuesta que es la 11.786 que es la que quieren intentar, pues, básicamente, limitar la acuñación de tokens de USTC ya que si tú, directamente, quieres intentar ir reduciendo los tokens y, por otro lado, pueden ir acuñando y añadiendo y añadiendo esto no tiene ni pies ni cabezas. Así que estaremos esperando para ver qué es lo que decide Binance para ver qué es lo que decide los propios, pues, bueno, integrantes de toda la comunidad y ojalá puedan llegar a aceptar esta gran propuesta y sigamos ayudando como estaban haciendo con Luna Classic aunque ya podéis ver que esta propuesta en Luna Classic realmente la están utilizando y el precio tampoco ha llegado a cambiar. Así que nos tocará esperar a largo plazo y ver cómo acaba siguiendo todo esto. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana con próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.